Esto ya es una alianza, están todos invitados, dale play con confianza Que ya asumieron los kiles, todo un CHI y que viva Chile Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó, vamos a trarte la pasión Luce, cámara y acción, todos los goles en una videoreacción Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó, vamos a trarte la pasión Luce, cámara y acción, todos los goles en una videoreacción Nos encontramos en otro video de la eliminatoria, vamos a sufrir nuevamente Dos fechas seguidas, dos partidos seguidos No solamente nosotros, todo el pueblo chileno va a sufrir ahora Nos toca contra Brasil, partido difícil aunque la selección de Brasil sea floja por lo que dicen Normalmente los partidos con Brasil siempre van a ser una fecha doble como siempre, eliminatoria La próxima semana nos toca contra Colombia Y va a estar complicado, se viene un complicado panorama para la selección chilena Que se va a arribar todos juntos Y nada, pues ahora tenemos que ir con todo a ganarlo Con toda la cero abajo Si, si nos jodimos, llegamos fuera Vámonos más Otro año más Otro, otro, ¿bien? Si, vámonos más Vámonos Que luche ya que nos lo enviaron Si, nos escribieron por Instagram y nos dijeron que lo querían mandar para que saliera aquí en los videos Así que aquí por fin nos llegó, agradecemos que no hayan hecho este gesto y va a estar aquí saliendo en los videos para alentar la selección ¿Y dónde lo pueden comprar? Bueno, lo pueden comprar a través de la página de Instagram que es chilito.cl Que bueno, ahora mismo la vamos a estar mostrando para que se puedan contactar Y pueden tener uno como estos ahí en su casita para alentar la selección Y vamos con todo Chilito 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 viajero Una insignia Vamos, vamos Chilito Vamos Chilito A ver con lentes Chilito con lentes Quien ahí queda bien Se le cayó Bueno gente recuerden suscribirse si no están suscritos Y activar la caspañita para no verles ningún video Seguimos aquí con los videos de la selección A pesar de que no esté tan bien el juego de Chile Pero seguimos aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bienvenido No Gol 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 ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¿Estamos jugando en el palacio? ¿No vimos el gol? ¿No llevo como cinco videos sin ver gol? Sí. Creo que en los partidos de Wander me pasa la misma cuestión siempre. ¡Un día! ¡Vamos, vamos! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Tres en el camino de Dios! ¡Uuuuuh! ¡Buena, buena, buena! Finalmente, es la primera vez que ya hace algo desde que lo vi en mano. ¡Oh! ¡Pero mira esa pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al otro lado! ¡Weberton! ¿Y dónde está Dave Berson? ¿Dave Berson dónde está? ¿Dave Berson? ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, no te puedo creer! Ahí sí te creo. Mira la posición de balón. ¡Vamos! ¡Sabe en el marcador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camar Galdámez! ¡Ah! ¿Qué pasa! ¡No, eso sí no sabe hacer eso! ¿Para qué? ¿Qué pasa tiraste Galdámez? ¿Quién la sacó? ¿Alguien la sacó? Así lo tiene, así lo tiene Está niño Agáldame Sí, sí Dale No, no ¿Por qué se tira, lujo? No, no Ya, pues vamos, vamos Revisarle a Donela María Valdemo Vamos, vamos El bar Está revisando el bar ¿Qué fue? ¿Qué está haciendo? Penal Mira la que hace Mira, mira Algo van a revisar Algo van a revisar No, no No están ni madre Mira el espacio ¿Cómo lo fue a marcar así? ¿Cómo lo fue a marcar así? ¿Cómo pasó de largo? El Galdame, loco Todo el rato lo han pasado por ese lado Pasó muy libre por ese lado Algo lo va a marcar así Y mira ¡Oiga! ¡Oiga, hueón! ¿Cómo me ha caído así? ¡Galdame! ¡Oiga! Mira todo el espacio que tiene Tirar esta bicicleta, loco ¿Cómo tanto? ¿Cómo lo tenemos Un lateral izquierdo decente, loco? ¿Cómo usted que haga el Galdame, loco? ¿Ya siguieron? ¡Mierda! Bueno En el tiempo Uno a uno ¡Vamos, vamos! ¡Ao Chile! Mira Sí, era ¿Puedo decir que sí? Oye Era penal ¿Me estás apoyando? ¿Era penal? Yo creo No se estabiliza Lo toca Le ve en el pie Le ve en el pie Y además justo se nota El movimiento se nota El movimiento Que al principio A simple vista Como que ¿Te sabes que se tiró? Sí, se veía Pero de que lo tocó Lo tocó Se tiró bien Pero Está tocada Y ha tocado Cambio Valacio Oceveda Valde Dávila Fuera Vamos Te lo cante Loco Saca La vila Vamos Dibut Dibut De Lucita Autogol de Cepeda Ah, cuidado Así lo recibe Chile Loco Vamos, Lucas Vamos, vamos Ojo que nosotros Decimos Conocemos a Lucas Desde que era guanderino ¿Cierto? Hay que decir Que igual Los dos extremos Están poco aprovechados Porque los pone De media punta Y los hace subir Lo hace rafal Buena Bien 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 Vamos Cepeda Vamos Cepeda Corre Dale Dale Ábrela 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 Aquí es un chironario ¿Qué onda? Digo Valdámez Se cambió de perfil Osorio Y este es Lucas Se ganó La pelota para Valdés Vamos 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 Era buena Enhorabuena Vamos Vamos Si es ahí Al tiro para adelante Se pega Loco Mira Gracias Vamos 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 ¿Qué pasa? Está con tu brazo En ese estadio Ese guano Vamos Sí No, pero dale A ver de qué está hecho Si se pone la mala Hay que putearlo Está bien Pero luego Tiene que jugar Si ya Es tiempo de sacar Los gandames Los meneses Tienen que jugar Estos cabros Dale Llévala 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 ¿Qué? Uuuu Bien Tira ¿Qué tira ¿Qué tira 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 Bien Morales Bien Dale 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 Bien Morales Chao Dale Vamos 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 Mierda Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Esa es la que necesitaba Dale A fondo A fondo A fondo Lucas Vamos No puedo creer Estábamos Estaba Solo Llévala ¿Dónde está Jugando? ¿Cómo no aprovechamos Eso? Me Security Se la ha dejado El calajo Está Ahí Vamos Ahí Es el CasiCasi Osorio Vamos, vamos Me gusta ese equipo Está buena la formación Está buena con los que terminaron Dale, dale, dale Se prendieron Minuto 83 Cacharon que hay que gritar en el estado Pasó Osorio Levanta la cabeza Levanta la cabeza Palacio 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 Vamos Chile 42 minutos No había nadie que le quede No había nadie que le quede No había nadie que le quede Vamos, vamos 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 Que libre No, paté Como lo Como lo dejais patear así No, tampoco Pero mira que libre Lo viste o no No, no El espacio que le dieron Ooooo El espacio que le dieron El espacio que le dieron O 188 cuando Mejor jugaba Chile El espacio que le dieron Mira el espacio que le dieron Pudón Mirá, mirá los libres que están ahí. No, mira, mira cómo lo dejaron, loco. Terminó, terminó. ¡Maldito partido! ¡Maldito! ¡Buena Milad, buena Milad! ¡Oh, qué asqueroso el ojo! ¡Oh, qué asqueroso el ojo! ¡En el mejor momento! Sí, bueno, acá estamos en el video. ¡Eso sería todo! Bueno, perdimos nuevamente. No se expresaba igual. Quiere decir que se nos tocó una mejoría por lo menos con los cambios. En comparación con el otro, hay algo del tipo. Yo creo que ya se está entendiendo que ya hay que sacar a algunos jugadores, hay que poner a otros. Hay mucho que mejorar, pero igual estamos... Pero esta es una selección de Brasil que no ganaba, se calienta de partido y que estaba peleando abajo en las eliminatorias. Y era el momento de hacerlo, porque además pensamos bien, que estáis con el gol al tiro. Y después empezamos a jugar mejor. No había por dónde. No había por dónde, pero no había partido lo que hicimos. O sea, como siempre, como todos los partidos con Brasil, con Argentina, con Colombia, con Brasil, siempre... Y bueno, eso es lo que... Vamos a Colombia ahora. Ahora vamos a Colombia. Claro, ahora hay que esperar a ver qué ponen contra Colombia. Ya suponen que hay alguno presionado, así que hay que ver. Posiblemente van a haber camino contra Colombia, creo que es como lo lógico. Pero al ganar ahí, de alguna manera, ¿cachai? Acá lo vamos. Acá vamos a hacer el video. Cuidamos por el próximo video. Le damos un like. Dejen sus comentarios. Maldito Milad. Maldito Milad. Suscríbanse al canal para no perderse en los próximos partidos del eliminatorio y en los próximos partidos del campeonato también. El próximo mundial. Claro, el próximo mundial 2030. Y en el que queda el 2020. Así que eso, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.